Hay que hacer conocer a la población en general de nuestro municipio y a la gente aledaña de las comunidades. Esto interviene bajo un convenio interinstitucional, que es el municipio, así como el Cepico. El Cepico. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo se queda en San Mora Ventura esta vez? Bueno, hacerle conocer también nuevamente. Hemos estado ya, a partir del 26, ingresando a las comunidades de Santa Ana, Buenavista, estamos en Tumipasa también. Pero ya por último estamos aquí, cerrando este cronograma, hasta el 11 de diciembre. 11 de diciembre. ¿Todos los días atiende, incluye sábado y domingo? Estamos atendiendo de lunes a viernes, de 8 a 12, de 2 de la tarde hasta las 6 y media. De lunes a viernes y los sábados estamos trabajando en horario continuo. Bueno, ¿aproximadamente a cuánta ciudadanía ya se ha logrado carnetizar? Bueno, en esta oportunidad no tengo un dato exacto, pero ya estamos llegando alrededor de, por lo menos, unas 700 a 800 cédulas emitidas. ¿Cómo está siendo la afluencia de la gente? ¿Está judiendo? Bueno, acá hay que recalcar que la demanda bajó, pero queremos hacer en esta oportunidad una cordial indicación a toda la población en general del municipio de San Buenaventura y los municipios aledaños para que puedan apersonar a obtener su cédula de identidad. ¿Requisitos, por favor, que puede conocer la ciudadanía? Bueno, los requisitos para los trámites nuevos por primera vez, el requisito y el documento imprescindible es el certificado de nacimiento. Para los menores de edad, la fotocopia de carnet del papá y de la mamá. El costo, 17 bolivianos, que hace el depósito directamente con mi persona. En cuanto a reposiciones o cédulas extraviadas, la fotocopia de carnet y el costo de los 17 bolivianos. Bueno, muchas gracias.